La batalla más grande que libró Elías vino inmediatamente después que logró su mayor victoria. Porque luego de la batalla librada viene el quebrantamiento físico, emocional y mental. Ahí es cuando estamos cansados, desarmados y relajados. Por ende, nos volvemos mucho más vulnerables. No estamos en guardia y el enemigo puede descuidarnos. En tiempos de esta sequía, Israel era gobernado por el rey Acap, un hombre de corazón y actitudes malvadas, inspiradas por su malvada, pagana, idólatra y ocultista mujer de nombre Jezabel. A este rey Elías le dijo lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo Acap, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta cita se encuentra en Primera de Reyes 17.1. Pasados tres años, el hambre era grave en Samaria y los alrededores. Y Dios le dijo a Elías, ve, muéstrate a Acap y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Durante la sequía, el rey Acap había mandado a buscar a Elías por naciones y reinos y no pudieron encontrarle. Así que, en obediencia a Dios, Elías fue a encontrarse con Acap. En Primera de Reyes 18.17 dice, Cuando Acap vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. En otras palabras, Elías le dijo al rey, tú eres el problema, no soy yo. Bajo la óptica del rey Acap, Elías era el culpable de la sequía porque él oró por ella. Al culpar al profeta de Dios, el rey en realidad estaba culpando a Dios. La perspectiva de Acap era completamente humana. Él solo veía la sequía, que era la consecuencia de su pecado. Él no veía la causa del problema, que era el pecado en sí mismo. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te colme de su favor. Soy el Pastor Rafael Vargas y los espero de lunes a viernes por Cadena A.